CD Her Professional abrió sus puertas en una de las zonas más exclusivas de Managua. Este nuevo salón ofrece servicios de excelencia y con su distintivo en extensiones de cabello natural. Con esto de la belleza me apasioné tanto cuando comencé a estudiar y he estudiado aquí internacionalmente. Me he especializado en lo que es las extensiones más la técnica de nudo brasileño. Esa técnica de nudo brasileño es una técnica orgánica que nos ayuda al crecimiento del cabello sin maltratarlo. Nosotros tenemos todos los servicios de tratamiento, lavado, blower, planchado y ahorita tenemos una plancha orgánica que es a vapor. Tenemos también los servicios de manicure y pedicure con la última tecnología que son los rubbers, pero de una manera que no maltrate a la uña. También tenemos el servicio de todos los que son de mechas, las últimas tendencias de los que son de mechas y las extensiones que van a ser uno de nuestros especiales servicios que vamos a tener en el salón. Escogió cuidadosamente a sus colaboradoras para garantizar que los tratamientos que se realizan en CD Hair Professional sean excelentes y de esta forma garantizar la satisfacción de sus clientas. Nos pueden contactar al número 5743-7305. Ahí nos pueden llamar y nosotros podemos agendar por WhatsApp. Y por las redes sociales estamos en Facebook, Instagram como CD Hair Professional. CD Hair Professional está ubicado de la primera entrada a las colinas, 300 metros al este en el edificio de dos plantas. Sinay Espinosa, TV Noticias.